Música Aceite de oliva, vinagre de Jerez, sal, jamón, ajo, pimiento verde, tomate maduro, pan y huevo. ¿Cómo lo ves? ¿Te falta algo de tu receta? No, todo lo que lleva mi abuela, ahí está perfecto. Sí, sí, un buen tomate madurito. Las abuelas son verdaderas sabias, ¿eh? Sí, sí. ¿Has tocado algo de la receta a tu abuela o no? Sí, pero porque soy un poco más inédito de la salud. Mira, yo procuro ni pelar el tomate porque así tiene fibra y todo eso, que es algo propio mío, que también entiendo que a quien no le guste. Y luego el mínimo aceite posible. Pero bueno, eso ya... Eso me duele en el corazón. Eso me duele en el corazón. Pues con un gazpacho o un salmorejo sin aceite de oliva o con menos... Bueno, injustito. En todo caso yo le quitaría pan, ¿no? En todo caso. Sí, también. Que tampoco lo voy a hacer, ¿eh? Es que tampoco, no, es que no puedo imaginarme un salmorejo sin pan y sin aceite. Sí, no, sí, no. Pero igual pan con fibra, así... Si te parece, hay una cosa importante, que cada uno la debe adaptar a sus necesidades. Nosotros hoy la vamos a contar tal y como creemos que se hace mejor el salmorejo, ¿vale? Realmente un huevo va a ser la única diferencia de la receta tradicional que él nos ha explicado. Pero ojo, seguro que en Córdoba nos están entendiendo. Cuando yo digo un huevo. Vale. No, mi abuela hacía un gazpacho riquísimo que nadie en la familia sabía cómo hacerlo. Y ella nos contó que ella le echaba un huevón crudo. Vale. ¿Vale? Y esa era... Pero bueno, aún así no nos sale igual que a ella. Pero ahí va la cosa. Pero no por ahí, ¿no? Sí. Y tú, el tomate, has dicho que no le quieres quitar la piel. No lo suelo hacer, pero... Bueno, hoy lo vamos a dar. Entiendo que para la gente... Lo vamos a ir yo para cambiar de la receta. Pero perfecto, perfecto, me encanta. Que trabaje. Bueno, vamos a escaldar primero el tomate para limpiarlo de una manera fácil, para no ponernos ahí a pelarlo con el cuchillo y quitarle lo que es la piel. Antonio me va a ir picando el pimiento y nos lo vamos a ir escaldando el tomate. ¿Vale? Sí. Muy picadito, Dani, ¿quieres el pimiento? No, tampoco a grosso no. Vamos ya, Antonio, echame aquí agüita. Agüita. Vale, el escaldado se suele hacer, por ejemplo, tal y como vamos a dejar hoy el tomate, es el tomate ideal para hacer, por ejemplo, una salsa de tomate. ¿O un no? Antonio, ¿te parece bien o no? Yo te quiero decir una cosa, Dani. A mí muchas veces me han matado porque he echado al salmorejo otro tipo de ingredientes porque me han dicho que el salmorejo solamente es aceite, ajo, pan y tomate. El pimiento... Hay una discusión que yo no voy a meter en ello. No, no, ni yo, ni yo, ni yo. Que es un debate eterno, que es la porra antequerana y el salmorejo cordobés. Además, yo soy malagueño, no voy a meter en esto. Y se comenta siempre que es un poco el tipo de pimiento. O sea, si utilizas pimiento rojo, pimiento verde. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Bueno, Dani, te dejo el agüita. Sí. Necesito hielo. Mira, vamos a traernos cosas para acá. Voy a la nevera, ¿vale, Dani? Esa, venga. El tomatito, mira. Alex, mira. Importante el tomate maduro, ¿vale? Vamos a poner ya aquí el agua a tope para que hierva, porque la escaldad tiene que ser con el agua hirviendo. Yo le quito lo que es la raíz, ¿vale? Y le hago una cruz, ¿vale? Esta crucecita es la que nos va a permitir, ¿vale? Limpiar el tomate de la piel perfectamente. Vale, venga. ¿Tú me haces el resto o no? Sí. ¿Eres capaz? Sí, ¿no? ¿Cómo maneja el cuchillo? Bien, ¿no? Bien. Bueno, oye, cuéntanos mientras. Tengo todos los dedos. Mientras yo te miro, cuéntanos de dónde viene. Pues mira, yo soy de Zaragoza, aunque venga a hacer un salmorejo. Eso es lo que voy a decir, porque... Oye. Bueno, en verano hace calor, ¿eh? Hace calor como para salmorejo y las pachos, ¿no? Sí, sí. Hay buen tomate allí, el tomate de barbastro. Ah. No es este tipo de tomate como para el salmorejo, pero para la ensalada está muy bueno. Luego mi familia, yo tengo mitad de familia andaluza, de Granada. Así que mi abuela es la que hacía... Es la que hacía el salmorejo, ahí en las pachos. Es el gazpacho y el salmorejo, así es. Y nada, me dedico, soy fisioterapeuta, me dedico a... Antonio, realmente lo hemos llamado por eso. Es verdad, es verdad, ¿eh? Yo os veía en la tele y le digo, esto es tan mala postura, habrá que ir un poco a corregirlos. Sí, a ver, ¿cogemos malas posturas de verdad o no? Bueno, no, no, no es llamativo. Lo que pasa es que, claro, las encimeras a veces son bajas para la gente que somos un poco más altos, o que soy sobre todo un poco más altos. Eso está pensado para mí, no para él. Bueno, para nada. El pinche que sufra. El pinche que sufra. Bueno, Ale, cuéntame, ¿cuántos amigos tuyos no te habrán dicho ay, porfa, tío, hazme un masajito, porque no sé cuánto, tú qué edificio, ¿te pasa mucho o qué? Mucho. Bueno, amigos y no amigos. A mí me presentan a alguien y automáticamente me cuentan lo que le duele. Oye, Ale, cuéntame. Dime una cosa, Ale, a ver si me puedes dar después, cuando terminemos un masajito, ¿vale? ¿Ok? Bueno, yo creo que ya está. Oye, ¿y la afición a la cocina de dónde te viene? Pues mira, viene de que, bueno, siempre he estado ahí con mi madre, con mi abuela, cocinando, porque me gustaba, me gustaba mucho, y ahora con mi trabajo aún más, porque al final a la gente me gusta cambiarle un poco desde dentro también, no solo la parte física. O sea, que va haciendo un masaje y contando recetas, o algo así, ¿o? Más o menos, le digo, pero hay que comer bien, lo mismo que he intentado hacer con vosotros, pero con un poco más de éxito, más o menos. Bueno, Dani, que si queréis contando, nos ha hecho una receta muy sana, ¿eh? Lo que pasa es que aquí estamos, bueno, respetando la tradición y sobre todo un poco, la verdad que... Exactamente, exactamente. Además, esta receta es muy sana. Yo sí, por ejemplo, al gazpacho sí que no le he hecho pan, o sea, por muchas cuestiones. Yo le he hecho un poquito de zanahoria, un poquito de zanahoria le he hecho, para que espese un poquito. No, me riñas, Dani, le he hecho zanahoria, me lo soñó mi madre. Ah, no, sí, le he hecho un huevesito en crudo al salmorejo y no es raro. No, tú sabes lo que yo hago, yo siempre he querido hacer... Siempre he querido hacer un libro y tenía un título para ello, que era de trucos de cocina, solo de trucos de cocina, que se llamara No le eche agua al gazpacho. No le eche agua al gazpacho. Claro, y así te evita echarle pan, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para qué le va a echar zanahoria? A mí, cariño, mío. ¿Qué se va a llamar el libro? No le eche agua al gazpacho. Sí. Es una cosa de pensar de muchos años, que es una cuestión de trucos, de verdad. No, pues ese libro tenemos que patentarlo. No, no, pero es que es verdad, que al final la gente tiene manía de... O sea, tú, o sea, fijaros en la ilógica, ¿eh? ¿Vale? Que es muchas veces la cocina, ¿eh? Y el poco, sentido común. O sea, yo le echo pan para espesar el gazpacho, pero le echo agua para licuarlo. O sea, por lo tanto, si quito el agua, quito el pan. Y dejo un gazpacho puro, que sepa tomate. No sé, digo yo, vaya, es una cuestión de sentido común, ¿no? Está bien, que está bien, para que yo estuviese dándole vueltas al título del libro, que me ha gustado. No, claro, porque pensé... Porque pensé, voy a hacer un libro de truco. Porque es verdad, que hacemos cosas que no tienen sentido común. Ya, eso sí es verdad, eso sí. ¿No o qué? ¿Y sabes qué le he hecho yo también de vez en cuando? Un calabacín. ¿Qué es lo que es? Ya no sé si esto es un gazpacho, un gazpacho zanahoria de calabacín. Mamá, que está bueno, te lo digo yo. ¿Estás, Dalín? Que cuando vayas a mi casa... No dejes que el niño hace gazpacho en casa. El día que vayas a mi casa, te lo va a seguir más. Cuando lo pruebes, dirás, qué rico está. Y te dirás, pues lleva calabacín y zanahoria. Y no lleva pan. Si yo no te digo que no esté rico, pero entonces sería una sopa fría de tomate y calabacín. Vale. No le llame gazpacho. Mi madre le llama gazpacho a eso. ¿Casemos? Mamá, tú tranquila. Vamos a seguir con el salmorejo. Venga, seguimos. Voy a llamar a tu madre del salmorejo. Salmorejo, salmorejo. 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 Tenemos el agua. Ya que tenemos el agua, vamos a aprovechar para cocer huevo duro. Venga. Vale, voy a echarle sal. Pon el huevecito, ya también para el tomate. Bien de sal, cuando vayamos a cocer un huevo, para penarlo bien, sobre todo por encima de todo. Pónmelo aquí. Huevecito. Y lo vamos a sumergir ahí y lo vamos a dejar abajo, ¿vale? Y ahora en cuanto eche a hervir, que va a ser ya, vamos a ir echando el tomate. El tomate único que tenemos que hacer es que se levante un poco esa cruz que hemos hecho aquí. Se nos va a levantar un poquito. Y aquí hemos quitado la raíz para que vayamos a pelarlo perfectamente. Bueno. Venga, ya está sirviendo y vamos a echar aquí los somatitos. Ojito, que no se trata de cocer, ¿eh? A ver si vamos a hacer un salmorejo de tomate con casé. Bueno, Antonio, el agua fría. El agüita fría, por aquí. Venga, quitamos la tablita. Vamos a echarle una mano a Alex. Venga. Y ahora necesito otro bol grandecito, bueno. Mira qué ayudante, ¿eh? Es más bueno, ¿eh, Antonio? Pues sí, mira, pues sí. Yo me sirvo. Mírate, además el bol idóneo, ¿eh? Ech un bol grandecito, ¡pum! Más grande que había. Importante, que aquello no... De verdad, ¿eh? Porque no tiene nada que ver el sabor de un tomate crudo con un tomate que se ha cocido. Pero bueno, mira, aquí ya vemos, ¿vale? En cuanto está al agua con hielo para cortarle precisamente... La cocción. Claro. Oye, y tú, Ale, que te quiero comentar, a ver si existe algún dolor típico en la cocina, algún tipo de dolencia típica de cocineros. Pues, hombre, algún cocinero hemos tenido con alguna lesión, sobre todo en el tendón, de estar ahí manipulando todo lo que son dedos, suele generar problemas y las contracturas típicas de que estamos mal y del músculo, el angular o el trapezo. Yo aquí, yo aquí, yo aquí estoy siempre... Digamos que estoy corriendo altos riesgos al cocinar al lado del gran Andáñez García. Sí. Está buscando que diga algo para que se evite de pelar papas. Siempre hay riesgo, siempre hay riesgo, pero vamos. Mira, tomatito escaldado. Bueno, os voy a enseñar cómo se pela un tomate de ese tipo. Mira, fíjalo ya cómo la piel sale perfectamente. Lo dejamos aquí. Ya que estamos, quitamos las pepitas. Con la mano, no hace falta... Estamos hoy finos, ¿eh? Sí, 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 estamos finos, finos. Ahí. Bueno, entonces yo me voy a poner... Bueno, a la hora de tomar el salmorejo nos evitaremos pasarlo por un colador, ¿vale? Bueno, terminamos de pelar los tomates y de cocer el huevo y lo tenemos ya casi todo liso para empezar a montar el salmorejo. Huevo cocido 10 minutitos, tomate limpio, pimiento verde pelado. No lo vamos a... Máquina. Máquina. Me encanta no tener que esforzar mi mano derecha. Echa ahí el tomatito, venga, venga. Voy a echar también el ajito aquí. Te voy a dar lo más importante del plato. Que mejor te el ajito o un 4 ahí me lo eche. Venga, escúchame, que de ti depende ahora mismo el perfume, el perfume del plato. Bueno, pimentito, Antonio. Pimentito. Venga. Toma, termina, por favor. Bueno, le he hecho el toque, Ahí ya. ¿Vale? Ahí. Muy bien. Bueno, voy a pegar una primera pasada. Siempre es importante moler primero. O sea, antes de echar. Yo siempre que hago una sopa fría, cualquier sopa fría, ya sea un gazpacho, un ajo blanco, una porra, un salmorejo, cualquier sopa fría, siempre digo que existe lo que es la base de la sopa fría, que es eso que tenemos aquí. Y luego, el aliño. En este caso, en el caso del salmorejo, va a ser un aliño muy especial, porque aparte de sal, aceite de oliva virgen extra y vinagre de jerez, vamos a ponerle ese huevo que va a tener una presencia vital para que la textura sea súper cremosa. ¿Vale? Cerramos. ¿Lo has pillado o no? Porque te veo ahí como un poco... Lo he pillado, lo he pillado. ¿Por qué? Córtame el pan, anda. Bueno, vale, por ahora estamos haciendo tu receta, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, ¿no? Bueno, tenemos lo que yo llamo la base. Ahora mismo podríamos decidir si hacemos un gazpacho o un salmorejo. Ahora mismo podríamos meter una remolacha cocida, un poquito de aceite de oliva, sal y vinagre y hacer un gazpacho o una remolacha. O sea, con esta base podemos hacer multitud de cosas, pero evidentemente vamos a hacer el salmorejo de tu abuela y por eso además quiero que el pan se lo eche tú. Tírales. A ver. Vamos, y hay que echarle el suficiente. Yo creo que un salmorejo tiene que tener bastante cuerpo, ¿vale? Tiene que ser pan, pan. ¿Pan de molde? No. Que yo para que quede más fino le echo pan rallado y no es broma, ¿eh? Pan rallado. No es broma. Probadlo en casa con pan rallado. No lo probéis, por favor, de verdad. No lo probéis. Pan rallado, súper fino. ¿Qué es eso? Súper fino. Sí, pero probéis. Ojito, ¿eh? Tenemos ya la base, ¿vale? Tenemos el pan y ya está casi el salmorejo. Nos faltaría el aceite de oliva, la sal y el vinagre. Pero vamos a darle un toque brutal que es lo que nos va a hacer emulsionarlo y os va a parecer muy montado pero luego en boca es súper sutil. ¿Cuál es el truco? Un huevo. Un huevo. ¿Vale? Aceite de oliva virgen. Aceite de oliva virgen. Me lees muchas recetas AOV, ¿vale? AOV significa aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Correcto. AOV. AOV. Bueno, aceite de oliva virgen extra, en este caso, arbequina, 100%, mono varietal, ¿vale? Huevo. A la vez, ¿vale? Le voy a dar, tú echas el huevo y yo voy echando el aceite y se va a ir montando. Emulsionando. Bueno, venga, vamos allá. Venga, tírate, sin miedo. Tírate. Tírate, que caiga. Antonio, vinagre, tírale. Vinagre por aquí, le tiro. Eso es allá casi. Vale, échale la sal que tú consigues. Vale, ya que tú, salmorejo, ¿vale? ¿Un poquito más? Un poquito más. Bueno, yo soy muy de vinagre. Bueno, tú miras, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale. Sí. Bueno. Alex, ¿vamos picando el huevo? Sí. Ese huevo es duro. Yo siempre lo hago por una parte, sabe que es esta, ¿no? Esa parte que siempre hay aire, ¿vale? Le pego un golpe aquí, pom, pom, y de ahí ya tiro. Bueno, yo creo que eso empieza a pillar forma. Mirad de verdad, qué emulsión brillante. Bueno, a ver, eso lo voy a sacar por aquí. Alex, ¿tú qué usas? Aquí, en honor a tu abuela, hemos traído con lo que yo creo que verdaderamente se tiene que servir un salmolejito, de verdad, ¿eh? Bueno, mira, fijaros ahora, porque llega un momento importante y vital, que es ver cómo ha quedado la textura. Mira cómo suena, Antonio. Te has venido arriba, ¿eh? ¿No te has hecho? Te has venido tú, Dani. Nada, yo es que disfruto. Chula. ¿Tú no disfrutas con una textura así? Yo disfruto, pero me disfruto más vídeos de la cara, de verdad. Pues es que... Ojito, que lo queremos más montado, añadimos un poquito más de aceite, ¿vale? Pero has visto cómo ha caído, cómo suena. Guarnición. Jamoncito picado, ¿vale? Que tiene que ser ahí guarnición de un salmolejo. Y esos taquitos de jamón es genial. Que tenemos ibérico, ibérico. Que no, pues de cebo, que no, pues blanco. Pues nada. Échanos ahí tú y dinos una versión más ligera para acompañar al salmolejo que no sea... Jamón de llor, no de pavo, jamón de pavo, ¿no? No, un jamón... Es que cosa es que no... No, no, no. Ahí no se escatima. Métele, métele ahí para que salga ahí por toda la ida. Así. Ahí. Bueno, tradicional, tradicional, ¿eh? Yo soy uno todos los días, una tostada de jamón, o sea, que... Sí, ¿no? Eso es bueno y sano. Y el aceite, ¿no? La mañana es perfecta. Bueno, Álex, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros esta maravillosa receta del salmolejo. Espero que no te haya molestado, que le hayamos dado un toquecito ahí nuestro. La habéis mejorado, sin duda. Y bueno, cómo no... Ahí. Eso ya... Ahí, mucho el aceitito. Marca de la casa. Genial. Muchísimas gracias. ¿Te acompaña la puerta? Por día, un placer. Bueno, aquí tenemos nuestro salmolejo cremoso tradicional. ¿Cuánto mañana? ¿Cuánto mañana? ¿Por qué, evidente, un salmolejo ¿Eso? ¿Por qué,